Quiero decirte mi vida Enamorado estoy, enamorado, enamorado y no puedo negarlo Ilusionado desde el día que te conocí Me gustó tu sonrisa y tu forma de ser Ahora solo quiero que me digas, que me das, que me das tu amor Eso me da la vida y me da calor Ahora solo quiero que me digas, que me das, que me das tu amor Eso me da la vida y me da calor Quiereme, quiereme, dime que si me quieres Quiereme, quiereme, quiereme tal como soy Quiero decirte mi vida que estoy Enamorado desde el día aquel que te conocí Enamorado estoy, enamorado, enamorado y no puedo negarlo Ilusionado desde el día que te conocí Me gustó tu sonrisa y tu forma de ser Y me gustó tu sonrisa y tu forma de ser Ahora solo quiero que me digas, que me das, que me das tu amor Eso me da la vida y me da calor Ahora solo quiero que me digas, que me das, que me das tu amor Eso me da la vida y me da calor Quiereme, quiereme, dime si me quieres Quiereme, quiereme, quiereme tal como soy Quiereme, quiere me, quiere!